y amigos como estaba anunciado esta es la nueva instalación que luce esta camioneta que es autodemo de la marca rex es la suzuki jimmy que el año pasado se destapó aquí en la expo audiocar y que fue el lanzamiento de la marca rex para todo mexico ahora le montaron los buffers rex de 12 pulgadas 2.000 watts máximos aquí vemos cinco puertos de ventilación para la caja acústica una caja acústica con cuatro medios que además se puede girar para direccionar la música ya sea para la parte trasera o al frente de esta camioneta y también vemos otros dos medios en cada una de las puertas aquí vemos dos amplificadores sbm 1500 punto 1 db estos aplicadores están linkeados están trabajando a dos sons para alimentar los 6 subwoofers rex y estos amplificadores de cuatro canales que son rex son los que alimentan los medios que están en la parte de arriba en la caja que ya les había mencionado lo que es giratoria y los medios que están en las tapas de las puertas también detrás de los asientos en la parte baja vemos baterías que son las que alimentan este sistema y ahora sí amigos vamos a dejar con un demo para que se dé una idea de cómo se desempeña este sistema de sonido la nueva instalación que luce este vehículo demo de la marca rex y ahora también de la marca sbm audio y